¿Tú no tienes 62 años? ¿O sí? Un momento, por favor. ¡Wally! Sí. ¿Podrías decirme quién es ella? La cuarta cita de tía. Exactamente. ¿Y quién debe ser nuestra cita del día de hoy? Alexis González, 62 años. Causa de muerte de accidente de tránsito. ¡Excelente! ¿Acaso ella aparece de 62 años? ¿No? Déjame ver la hoja de registro. Alexis Gómez, de 26 años. Mataste a Alexis Gómez, de 26 años, en vez de a Alexis González, de 62. Es la tercera persona, Wallis. La tercera persona en seis meses que matas mal. No puede ser. Me van a despedir. No te van a despedir. A lo mucho te transfieren. ¡Wow! ¿De qué demonios están hablando? ¿Quién rayos son ustedes? ¿Qué hago aquí? ¿Y dónde están mis cosas? Soy Victoria, subcoordinadora del departamento de gente recién fallecida. Yo soy quien está asignada a tu caso para ayudarte a llevar tu transición de la vida a la muerte de una manera sencilla y con total aceptación. ¿Es en serio? Están completamente locas. ¿Acaso no te acuerdas de tu accidente? ¿Del carro? ¿Sientes ese vacío? ¿Aceptación por lo que te estoy diciendo? No, tu mente sabe que es verdad. Te sientes muerta por dentro. Y así es. Porque también lo estás por fuera. Lamentablemente, tu muerte es un caso particular. Ya que alguien cometió un error y moriste en lugar de otra persona. ¿Entonces me van a regresar? No es tan sencillo. Pero si fue un error, obviamente lo deben de arreglar. Tu expediente dice que mostrabas un amplio descontento por tu vida. Tus archivos de pensamiento al momento de tu muerte muestran que la estabas pasando muy mal. Al grado de que no le veías el punto a tu vida. Y tus gráficas de vida muestran que en general tenías una percepción negativa de ella. ¡Wow! ¡Alto! Estaba pasando por una mala racha cuando me... Me... Cuando te matamos. Ajá, eso. Me acababan de despedir. Hacía mucho calor y... Mi carro estaba lejos. No es solo lo que pasó el día de tu muerte. Es todo. Según tu expediente, toda tu vida era una mala racha. Mostrabas niveles extremadamente bajos de apreciación por la vida. ¿Para qué quieres regresar si te la estabas pasando tan mal? Que fuera un poquito negativa no significa que no apreciara mi vida. Muy negativa. Ok, tal vez muy negativa. Sigue siendo mi vida y no me pueden dejar así. Sí podemos. Y francamente, tal vez sea lo mejor para ti. ¿Qué? No, no, no. No. Me tienen que regresar. No podemos. Claro que debes de poder. ¿Qué no había pasado ya esto antes? No me digas que no lo regresaran. Ese es exactamente el problema. Ha pasado demasiadas veces. ¿Quieren decir que no me van a regresar porque no quieren perder su empleo? No perderíamos nuestro empleo. Simplemente nos transferirían. ¿Y por eso no me van a regresar? Es más complicado que eso. Tú no entiendes. Perdería mi puesto. Me pasarían a mascotas recién fallecidas. Es alérgica el pelo de gato. ¿Y te importa más tu trabajo que mi vida? Tu vida es mi trabajo. Y si tú vives, mi trabajo termina. ¿Me vas a regresar? O si no, le digo a tu supervisor. No tenemos supervisor. Es el alto mando. Le digo al alto mando. Sin su firma tú no sales de aquí. Y ese es el problema. Tu expediente ya está cerrado. Pues, ábrelo. La única forma de reabrirlo es con la firma del alto mando. Y no podemos ir con ella porque... Ya sé. Podemos ir con el alto mando de homicidios inoportunos. ¿Me debe un favor? Pero si la regrese al departamento de homicidios, ¿no regresaría un poco... ¿transtornada? Ese no es nuestro problema. Vamos a intentar regresarte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos. Nosotras no vamos a hacer nada. Yo voy a ir con el alto mando de homicidios inoportunos para tratar de convencerla de revivir tu caso. Y tú... Tú te quedas a vigilarla para que no cause ningún problema. Ahora vuelvo. Entonces, ¿ese es mi expediente? ¿Y puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Ahí está mi verdadera fecha de muerte? ¿Quieres saber tu fecha de muerte? No, la verdad no. ¡La tengo! Ya con la firma podemos revivir tu expediente. Ahora sí, te podemos regresar. ¡Alto! Antes de irme, solo quiero saber, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el punto de todo esto? Si todos vamos a terminar aquí, ¿cuál es el propósito de vivir? El sentido de la vida, Alexis, es vivir. Vivir tu vida. Vivir para ti y por nadie más. Siempre dispuesta a ayudar. Siempre enfrentándote a cada reto con optimismo y con los brazos abiertos. Siempre con la esperanza de aprender. Con la esperanza de que las cosas saldrán bien. La vida no tiene ninguna meta. No es una carrera para llegar al final y ver qué pasa. La vida es todo eso que pasa, mientras tú te preocupas por lo que hay al final. Son todos esos momentos, todas esas memorias. Tu vida, Alexis, es tuya. Las tristezas, alegrías, enojos, amores. Lo viviste todo. Lo vas a seguir viviendo todo. Se te olvidó mencionar la parte de los lazos que hacemos con otras personas. Párrafo 3, renglón 5. No me interrumpas, Wallis. Porrino es mi discurso. Perdón. Creí que todo hoy era pegado al manual de respuestas. Bueno, gracias por su tiempo. Bien. Suerte y hasta tu muerte. Otra vez. Dios mío, ¿estás bien? Por Dios, pensé que estabas muerta. Yo también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!